Venga, guapi. Hemos dicho que tenemos irracionalidad a esto, que aquí está la raíz del denominador. Y te he dicho que tienes que recordar este producto notable. ¿Vale? Bueno, pues tienes que saber otra cosa. El conjugado de A más B es A menos B. Es un concepto. El conjugado de A más B es A menos B. Y el conjugado de A menos B, ¿cuál crees que va a ser? A más B. ¿Vale? Pues, para racionalizar expresiones donde hay suma y recta en el denominador, se multiplica y se divide por el conjugado. ¿Por qué? Porque aprovechando... ¿Qué? Vuelvas a hacerlo de lo mismo de abajo arriba. Sí, siempre, eso siempre es igual. Lo que multiplica abajo también lo tengo que multiplicar arriba para que quede una fracción equivalente, una expresión equivalente. Entonces, aprovechando el producto notable, lo que queda arriba, ni lo opere. O sea, lo deja como esté. Y ahora, esto es suma por diferencia, o diferencia por suma, es lo mismo. Sería el cuadrado del primero, que es raíz de 5 al cuadrado, menos el cuadrado del segundo, que es raíz de 2 al cuadrado. ¿Vale? Lo que hay arriba te digo que me la refa, en fin, flas. Raíz de 5 al cuadrado, ¿cuánto es? Te lo he explicado 7 veces ya desde allí, ya la raíz con el cuadrado hace más. Como tú lo hiciste ayer, tú metías el 2 dentro, ¿te acuerdas? Decía 25, decía raíz de 25, 5. ¿Te acuerdas? Sí. 5. Y raíz de 2 al cuadrado, ¿cuánto es? No. Ya no tengo raíz en el denominado, y eso ya lo dejo como está. A ver, para que veas esto. A ver, 5 al cuadrado, ¿cuánto es? 25. Y la raíz de 25, ¿cuánto es? Bueno, pues el cuadrado es la operación inversa de la raíz. O sea, si yo hago un número al cuadrado y luego le hago la raíz, me queda el mismo número. Si yo cobro el 5, le hago al cuadrado, y luego al número que me da, le hago la raíz, me queda el mismo número. Es la inversa. Entonces, siempre que tenga raíz cúbica de a elevado a 3. No, no, nada. O sea, ahí te ch google al cuadrado. Eso me ha Müdonen, no. Bueno, no, no, no. ¡Gracias!